Deportes en acción ¡Abre fútbol, quiero fútbol! Ya comenzado, sí, mis amigos, ha arrancado este segundo partido acá en el Monumental Bermúdez, se ven las caras, los cuadros de Deportivo Sealon y Municipal Chayapata Ataca el equipo morillo, el equipo bicampeón de Oruro de Lafo Cuadro de Chayapata, recuperando muy bien Joao Vinicius Ahí está para Isaías Duri, se viene Isaías Duri, Isaías Duri Tóquelo, tóquelo para Joao Vinicius, está Joao, Joao para Isaías Isaías Duri, el pase... ¡Gol! 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 ¡Gol del club deportivo Chayapata! Logró la primera conquista el jugador Barbosa, tras un hermoso centro de Isaías Duri Y se vino la primera conquista, la primera diana para el cuadro de Chalón ¿Cómo se vivió este primer tanto en la banca de suplentes? Tatiana Caballero Estuvo en la banca de suplentes, de igual forma ahí en el cuerpo técnico Llegó nomás el primer tanto, hasta ese pase que le realizó Isaías Duri Pues aprovechó la oportunidad para concretar El deportivo hacia el minuto 36, se viene Isaías Duri Y para el centro, la cabeza... ¡Gol! 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 ¡Gol de Chalón! Se vino nomás la segunda conquista, segunda diana Estaba un hermoso centro de Isaías Duri, cabeza de Joao Vinicius Para que el jugador Barbosa pueda poner el pie izquierdo y empujar ese balón Hasta el fondo de las redes Va ganando el cuadro de Chalón por dos tantos contra cero Y de segunda... Chalón se está defendiendo Se viene Joao Vinicius, Joao Vinicius Ahí está Joao Vinicius ¡Hágalo Joao! ¡Hágalo Joao! ¡Hágalo Joao! ¡Hágalo Joao! ¡Hágalo Joao! ¡Gol! ¡Hágalo Joao! ¡Hágalo Joao! ¡Hágalo Joao! ¡Hágalo Joao! ¡Hágalo Joao! Del jugador Joao Vinicius Pone la tercera conquista Va ganando este cotejo el cuadro de Club Deportivo Chalón Me parece que el sol le estaba afectando a Joao Vinicius porque en el frío juega mejor y se vino su primera para él y la tercera del compromiso Franklin que jugadón así se lo pedía ¿no? que encare que corra y marcó un hermoso gol, el gol de la fecha para mí, Joao Núñez si, hermoso golazo, hermoso golazo que concretó el jugador Joao Vinicius como lo veíamos en otra hora como queríamos que juegue en este cotejo recientemente lo vimos a Joao Vinicius, va saliendo el cuadro, final del partido logró ganar el cuadro del club deportivo por tres goles a cero, nosotros llegamos a la parte final nos estaremos encontrando en una nueva edición cuando así el fútbol nos convoque, permiso